Y en mayo, saco la siguiente. ¿Quieres oírla? Te la pongo aquí en el celular. No, te vuelves loca. Es como estilo de las locuras mías. Tú me tocas y me vuelves loco. Y no quiero ni esperar un poco. Pa' sentir lo rico de tus labios. No, pues así le damos la bienvenida a Omar Chaparro, el maricón, a este programa. Me da mucho gusto ya verlos en persona, muchachos, después de, ¿qué? ¿Dos años de pandemia? ¡Chiquete! ¡Vámonos a mí, mamá! ¡Chiquete! ¡Vámonos a mí, mamá! ¡Marlin! ¡Marlin! ¡Ra, ra, ra! Pero gracias por tenernos aquí en tu programa. Estamos muy emocionados, Marlin. No, pues eres de casa. No, me da mucho gusto verlos. Sabemos que hemos pasado por tiempos difíciles en no hacer entrevistas en persona y via Zoom. Es muy diferente, ¿no? La energía, la vibra. No, nada como estar así carne y hueso. Presencial, claro. Platíquenme de la película que ya estuvieron en el premiere. ¿Cómo es él? ¿Y cómo es él? Juan Tierra. Juan Tierra aquí en Los Ángeles. Y no sabes cómo se reía la gente. Es una película muy distinta. Quiero pensar a lo que he hecho yo y lo que ha hecho Mauricio. No es una comedia romántica. Es la historia de Tomás, un personaje que está con el corazón destruido porque su esposa lo engañó. Él se acaba de enterar de esto. Y no la afronta, simplemente va a buscar al amante de la mujer tomando un vuelo a Puerto Vallarta. Y cuando lo encuentra... ¿Ahí naciste tú? ¿Eres de Vallarta? A lo mejor conoces a Jero, que es el personaje que soy yo. No, pero es que nunca vivía allá nomás. Nomás naciste. Ajá, nací amiguita allá. Pero me hicieron, mi mamá me dice que me hicieron en Carelles. Ah, está bonito Carelles también, ¿eh? No conocí. ¿En Carelles te hicieron? Sí. ¿Pero naciste en Vallarta? Porque mi mamá siempre dice eso. Ay, no, es que yo los hice a ustedes en una cancha de fútbol. Dije, mamá. Ah, entonces tú tomas... ¿Era exhibicionista? Exacto. Pero nomás estaba abajo de la canasta, o la... No, la canasta para poder agarrarse. Por mucha información ya, pero había así como... Ay, duele. En medio de la cancha, ¿cómo le haces? Necesitas donde recargarte, ¿no? Pues no necesariamente. ¿En el piso? Pues... O a lo mejor había unas pelotas ahí. No sé, o ahí en la portería. Sujétame la pelota. Sujétame la red. Ahí te va un tiro de tres puntos. Papas, toma tu carina, Bulliabac. Mamá, ¿es mi mamá? No, yo estoy hablando de la... Estamos hablando de mi mamá, ¿eh? De hecho, no, de hecho, estamos hablando de la película, pero tú te fuiste hasta caray. ¿Qué te habían hecho en caray? ¿Verdad? Empezamos hablando de cómo es él y acabamos en caray. Oye, cuéntanos de qué es la película. Ah, pues yo tuve una marrana cuando era niño. Y la erré con alambre. No, pero tú dices que no es comedia romántica, pero es un bromance, ¿eh? O sea, esta película sí es... ¿Y por qué tiene balazos? Bueno, porque pues... Pero no es de acción tampoco. Pues sí, un poquito. ¿Sabes qué? Tiene de todo, un poquito, ¿no? Tiene de todo, pero lo más bonito es que tiene tres personajes bien reales y, como dice Mauricio, tridimensionales, ¿no? Ah, sí, sí, así. Pero cuéntanos, ¿qué fue lo más bonito de hacer esta película, aparte de conocerme? Pues eso, conocerte. La verdad es que sí. O sea, fuera de cebollazo, el haber encontrado a este compañero... ¿Para qué hizo esa pregunta? ¿Para qué la hiciste? Pues ahora te aguantas. No sé recibir. No sabes recibir. Ábrete, ábrete a recibir. Estoy en terapia. Ábrete a recibir. Pero sí, es un gran compañero. Es un gran actor, talentosísimo. Y aparte encontré un gran amigo, una belleza de ser humano. Que la gente que lo conoce... Ay, no se conocían de verdad. En la película nos conocimos. Nos habíamos visto, pero... Nos fuimos conociendo en la película. Un poco lo mismo que le pasa a los personajes, que se encuentran estos dos personajes masculinos y empiezan a abrir su corazón y empiezan a netear. Un poquito así nos pasó también a nosotros en esas siete semanas y de ahí para el real, ¿no? Yo hasta tenía ahí una bronquilla y te la conté, ¿te acuerdas? Y no vamos a decirlo aquí. ¿Qué clase de bronca que... Ay, porque no voy a decir como un divorcio como el de Johnny Depp, que Dios mío. No, 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 no. Qué bellito. Oigan, ¿ustedes qué opinan de eso? Cuando uno ama a alguien, te casas con esa persona, piensas que es el amor de tu vida, porque obviamente te casaste con esa persona y luego así... Pero aparte, es mentira que él la golpeó, ¿verdad? Es todo lo contrario. ¡Ella lo maltrataba a él! Me cayó re bien este güey. Y luego que se metió con Elon Musk que todo esto, hicieron un trío y que lo golpeaba. ¿El trío con quién lo hizo? Que dice Johnny Depp que lo que dijo él, ya me voy a divorciar, fue cuando ella fue y se hizo del baño al lado de la cama de él. ¿De pipí o popó? Las dos. Porque no es tu enferma. Y el trío lo hizo Elon Musk, ella y quién más. Y Carol Delevingne. Todo eso está saliendo. Pero ahora sí. Y luego digo, ¿qué pasa? Está más interesante esto que nuestra película, amigo. Bueno, la película sale cuando... Ya, ya está en cine. Ya está en cine. Dejen las sábanas limpias en su casa y váyase al cine a gozar con unas buenas palomitas. Ellas hizo popó en la cama. No se anden haciendo popó en la cama, por favor. En la casa de Careyes. ¿Qué? Con toda una cancha de básquet hicieron el trío. Y con la marrana amarrada. Ya me perdí. Bueno, no se pierda la película, sale en cines. Más de 300 salas aquí en Estados Unidos. Disfrutenla. Creo que vale la pena regresar al cine después de esta pandemia para ver esta película mexicana tan bonita. Sí, la verdad es que es un gran trabajo. Está Omar Chaparro. Mauricio Ocmal. Consuelo Duval. El Diablito. Miguel Rodalto. Suria Vega. Y dirigidos por Ariel Winograd. Y producción de Tripas, Beno Deli y Eugenio Derbez. Así que no se la pierdan, muchachos. Me encanta platicar con ustedes. Omar, también viene una nueva temporada de tu programa, The Tonight Show. El sábado. Tú estuviste en Tonight, ¿te acuerdas? Yo estuve en Tonight. Hicimos la canción de Bad Bunny. Me hiciste perrear con tacones. Una minifalda roja. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarlo? Y bueno, como esa y más locuras vamos a tener en la nueva temporada de Tonight que ya arranca este sábado a las nueve. A la que no me invitó. A esta temporada no me invitó. Porque ya fuiste amigo. Bueno, pero siempre se puede repetir. O sea, si fuéramos amigos. Bueno, pero ya hay palanca y hay así como que no queriendo. Oye, no, pero te invito a la que sigue. No, ya no quiero. En esta va a estar Adal Ramones. ¿Cuándo me vas a invitar a tu programa? Ah, tampoco te he invitado a ti, Vale. No, nunca me he invitado. O sea. Ya promocionando tus películas, tus programas. ¿Puedo hacer el Día de la Madre un especial y va tu mamá y nos cuenta cómo le gusta hacer el amor a la luz? ¿Qué tal eso? No puedes. Y tú cuentas tú y dices. Sí, a mí me hicieron encareyes. Y hablamos de eso. Y lo mejor de todo se ve que no te he platicado. Ay, gracias por invitarme a tu programa. Tú nos platicaste todo. Gracias por esta entrevista, Mar. Oye, no se pierdan el sábado Tonight con Julián Álvarez. Después de cinco años de no estar acá en la tele en Estados Unidos. Oye, pero ¿cuándo le van a regresar la visa? Bueno, todo eso y más me lo contó. Entre risa y copa y canciones, el programa quedó increíble. No se lo puede perder. Nueve de la noche de Los Ángeles. Ocho Centro. Ocho Centro. Desde Jalisco. Aparte nos fuimos a grabarlo a Guadalajara. Ah, ya están grabando todo allá. Claro, y grabamos con Al Ramones, Adrián Uribe, con Emanuel. Sí. Y con mucho. Que también le gusta mucho cocinar. No he visto ver los videos de él en redes sociales cocinarlo. Sí, sí, sí. Porque toda la gente anda subiendo videos de la cocina, pero como... Las modas vuelven. Antes estaba pasado de moda hacer el amor al aire libre y ahora volvió. Ay, no. Es que... En canchas de fútbol. Todo es cíclico. Todo es cíclico, sí. Oye, entonces yo estoy esperando cuando esté otra vez de moda escuchar radio. Ay, qué mala. Oye, no, la radio nunca pasa de moda. El público de radio siempre está ahí fiel. Ha bajado la audiencia porque hay muchos podcasts, pero el radio... Es como la televisión, nunca va a morir. Sí, hay muchos podcasts y la gente le gusta escuchar el cotorreo por qué el tiempo es muy limitado en radio. Pregúntale a tu jefe. Ahorita que tengan una junta se van a echar un cafecito y platican de todos tus problemas de rating. Muchas gracias. Bueno, empieza el programa de mañana, nueva temporada desde México con Julián Álvarez. La verdad que acá en Los Ángeles nos encantaría recibir a Julián Álvarez porque ya son muchos años y le dan con madre. O sea, allá. Increíble. Pero me dijo, me saludas a Miriam y a Mayrin. Ah, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me acaba de invitar a uno de los conciertos para ir a presentarlos allá con Marisol Terrazas, que ahora ya es solista. Ah, claro. De horóscopos de Durán. Y tú saliste con la hermana, ¿te acuerdas? Hicieron una novela. ¿Con Vicky? ¿Tú eres el papá del... No, hombre. ¿O de Vicky? Norman Chisme. Ah, pura polémica. ¿O Mario está diciendo aquí? ¿Eh? Y yo con signo de interrogación en la cara de a ver... No me acuerdo, si no me acuerdo, no pasó. Mauricio no sabe ni quién es Julián Álvarez. No, tú no vas a ver quién es Julián Álvarez. No, claro que sí. Pero fíjate que horóscopos de Durango, obviamente conozco el dueto, pero... Ex dueto. Bueno, ex dueto, sí. Pero en algún momento nos encontramos como en algún programa. ¿Con una de las dos? No, 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 no. Nada más así como que coincidimos. ¿Y con cuál así que te quiero? La güera o la... La güera o la morena. Aquí no se discrimina. ¡Eso! Este es un programa inclusivo. Pues, güey, ¿como la esposa de Johnny Depp? ¿De qué? ¿Un trío? ¿Como Elon Musk y la esposa? Ay, pero pues no, es como que... Imagínate ahí, antes muerto, qué sencillo. Pero con el spinter limpio, ¿no? Pero con el spinter limpio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no ves que dicen que hay todas las habanas... No, güey, yo estoy hablando de un trío con las horóscopos duras. usted dice que tiene mañas cochinas. Bueno, pues está bien, ¿verdad? El Golden Shower, no sé qué más me había dicho este aparte le gustaba. Pero el Golden Shower está bien, ¿no? Tú me dijiste, madre. Sí sé lo que es el Golden Shower. No lo he experimentado. No te puedo decir si me gustó o no porque nunca lo he hecho. Ahí está. Bueno, entonces... Golden Shower con Omar. ¿Tú qué es lo más extremo que has hecho? Vamos a entrevistar a Mayri. Se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Y cómo es él? No se la pierdan, no se la pierdan. Corren al cine. Oye, y ya rapidito hablamos de tu rola. Las locuras mías. Felicidades con ese rolo. La verdad está muy padre. Yo cuando la escuché dije qué chida le quedó a Omar. Oye, no, a Javier Calderón el productor y a Martín Fabian que me ayudaron en la producción. Él está ayudándome en todo lo de la música y mira, gracias a esa canción y como me dijiste ahorita, me dijiste fuera del aire hasta que te pegó una canción. Me puse a hacer cuentas, he grabado más de casi 70 canciones desde hace más de 20 años. He estado siempre grabando y la, la, la. Y hasta ahorita como dices, hay una frase que me gusta mucho que dice el éxito llega de repente después de 20 años. O sea, cuando menos te lo esperas ya. Sí. Bueno, hay mucho por hacer todavía, pero me tiene muy contento esta canción. Y ya voy a empezar mi, mi concierto el 4 de junio en Chihuahua, en mi natal Chihuahua. Vamos a hacer el concierto en la Feria Santa Rita. Oye, ¿y qué vas a cantar? Las locuras mías 30 veces y ya se acaba el tema. Oye, ¿va a cantar las locuras mías versión este? ¿Va a cantar? ¿Versión pop? No, no sabes. Ahora sí que estamos echando la casa por la ventana. Voy a hacer un show que la gente se va a quedar con la boca abierta. Nomás eso te digo. Y la experiencia de estar este practicando con los músicos, haciendo pruebas, se están componiendo. No, pues es una delicia. Por eso hacemos esto, Mauricio y yo, porque lo amamos, ¿no? Tanto el actuar como el cantar es un privilegio que nos da la vida, que nos da Dios. Entonces, lo haríamos aunque no nos pagaran. Qué padre. Me da mucho gusto, de verdad, escuchar la canción en todos lados. Me encanta que tengan varios proyectos. Y así debe ser uno, trabajar con el corazón y cuando menos se espere, pues siempre salen los frutos. Sí, muchas gracias. Cosechar, cosechar y después recoger la cosecha, ¿no? ¿Cómo no? Sembrar. Sembrar, sembrar. Y luego cosechar. Pero hay gente que cosecha y luego ya siembra. Es que yo estoy en esa. Yo ya me cansé, yo ya he descansado como cuántas veces y digo yo, ay, ¿cuándo voy a recoger yo cosecha? No, es que el chiste es sembrar sin esperar la cosecha. Sin esperar la cosecha. Como yo digo, las dos P's, las dos P's, pasión y paciencia. Métele pasión. Yo diría tres. A ver, ¿cuál otra? Pasión, paciencia y putazo. No, ¿qué? Pasión, paciencia y perseverancia. Y perseverancia. Ahí está. Ahí está, muchachos. Ay, Mayrin, ¿qué ibas a decir? Bueno, ¿dónde podemos encontrar tu música? Ahora en las plataformas digitales también. Oye, ve, te digo que estoy viviendo. ¿Nos vas a tocar un pedacito de tu... Estoy viendo un milagro porque hace algunos meses tenía 200 mil oyentes en Spotify. Ahorita amanecí con más de dos millones. Ah, qué bonito. Entonces, este... Es un privilegio. Díganme ahí en Spotify. Ahí hay más de 44 canciones. ¿De qué me sirve el cielo? ¿Me querrás cuando me marche? ¿Qué manera de perder? Oye, rapí, tú me dijiste que estás componiendo... Con Iván Gámez de Calibre 50. Ah, ok. Sí, sí. Y con Gilberto Glez. Me estoy juntando mucho a componer. Es buen ejercicio. Hasta con Mauricio, fíjate. Mauricio está... ¿Les puedo presumir lo que estás haciendo? Ah, presumales, presumales. Está escribiendo un libro de su vida. Ay, yo también. Y va a empezar a dar como una especie de... Testimonio de vida. De testimonio de vida muy padre a partir de septiembre. Y también traes canciones. Me encanta. ¿También traes canciones? Uy, vamos. Yo te ayudo en lo que sea, ¿eh? Órale. De verdad, yo te ayudo en lo que... Yo te voy a ayudar. Luego te las voy a pasar. A ver, ¿les puedo cantar un pedacito? Sí, cántanos. ¿Compartir mi canción? A ver. Rapidito. O a lo mejor tú la... Tú la como que la medio cantas tú. Ay, no, que no se pierdan el programa. Tonight. Ahí está. Muchísimas gracias, de verdad. A ti, Marlene. Sí, a gusto. Ánimo.